Henry Bermúdez dice estar listo para el primer juego mañana contra los Tiburones Blancos de Puerto Cortés, el Platense. La preparación estuvo bastante bien ya la semana pasada. Esta semana ya el profe bajó las cargas y ya entramos más en lo que es lo táctico y creo que estamos bastante bien ya para encarar el torneo. Se había hablado que en esta pretemporada, Jerry, se había entrenado mucho con esa línea de 5. ¿Va a utilizar esa línea para el juego contra el Platense? Pues el profe ha variado, ha puesto línea de 4 y línea de 3. Entonces el hombre está viendo la que le funciona mejor, creo que es la que va a poner. Entonces nosotros solo estamos esperando la orden que él va a decidir. En este torneo Victoria presentará muchas variantes. Esperemos que sea así porque trabajamos para eso. Siempre que se inicia un torneo se tiene en mente ser la defensa menos goleada, pero eso depende de cómo vaya avanzando el torneo porque los equipos siempre también trabajan para que su ofensiva ande efectiva. Entonces nosotros tenemos que hacer lo propio el sábado, tratar de mantener ese cero atrás porque siempre nosotros estamos generando esa oportunidad de gol y esperemos concretar una de esas. Con José Colón se fortalece más la defensa del club deportivo Victoria, lo dice Henry Bermúdez. Sí, es fácil jugar con él al lado porque es un jugador que acata órdenes, que habla bastante, que tiene buena recuperación, que es rápido. Entonces sí, es más, es fácil, eso independientemente uno se complementa. Lo que le falta a él uno tiene que complementarlo, por eso están los compañeros. Entonces creo que no va a haber ningún problema en la adaptación, ya hemos hablado con él. Como hay buena relación eso facilita muchas veces las cosas. La coordinación de equipos, defensa, medio campo, ¿cómo está? Está bastante bien, hay una transición bastante buena con las tres zonas del campo, la parte de seguridad, creación y definición. Hemos trabajado bastante en eso y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema. En Cábaras, Marcos Mendoza informó Edi Manzanares para Teledeportes. ¡Gracias!